En el auspicio de Tepillé, no sea usted de la próxima víctima. Presentamos Vía Pública. Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El reconocidísimo compositor mexicano Armando Manzanero murió a sus 85 años a causa de la COVID. Este coronavirus que nos tiene tan, tan complicados. Bueno, ahora se ha llevado ni más ni menos que a Manzanero. El deceso ocurrió a la madrugada de este lunes debido a un paro cardíaco. Bueno, el artista fue hospitalizado en Ciudad de México y al 17 de diciembre se sabía que estaba en problema. Había dado positivo por COVID. El virus deterioró rápidamente su estado de salud. Quien a los pocos días debió ser intubado, se mantenía en estado grave. La noticia ha generado mucha conmoción. En el mundo de la música, Pedro Armando Manzanero fue uno de los compositores más emblemáticos de la música mexicana, contemporánea y latinoamericana en general. El rey del bolero. El creador de Somos novios, Contigo aprendí, escribió más de 400 canciones en sus 70 años de trayectoria. 70 años de trayectoria. Partió muy niño de una familia muy musical. Bueno, varias de estas creaciones fueron interpretadas por artistas como Luis Miguel o Alejandro Fernández. Manzanero, que también publicó más de 30 trabajos discográficos, se convirtió en 2014 en el primer mexicano en recibir un premio Grammy en honor a su trayectoria. Si yo le dijera que un cantautor, ¿a qué es lo que más puede aspirar que un gran artista le pida adaptar una canción? ¿A usted a quién se le ocurre? Bueno, se puede ocurrir un tipo del nivel de, no sé, del Vizpresle. Sí, Vizpresle. El Vizpresle le pide una canción, que se la adaptara. Estamos hablando de Ligas Mayores. ¿Mayores en serio? Bueno, ese era Armando Manzanero. Eso es lo que se ha perdido y eso es lo que recordamos. Sobre todo que esa es la gran gracia de los artistas. Cuando son de este calado que se mueren, termina su ciclo vital. Pero, ¿cuántos años más van a escuchar a Manzanero o su obra en voces de gente que a lo mejor no ha nacido todavía, que en 30 años más va a cantar cosas de Manzanero? Bueno, ¿qué mejor tributo a este gran artista como el mexicano Manzanero? Vamos a la mesa de conversación. Bueno, a propósito de temas largos, de temas que uno tiene que pensar con tiempo, me acordé por los clásicos que quedan, 30, 40 años, es lo que debe pasar, ¿no es cierto?, con las pensiones de las personas, pues. Tiene que ver con cómo uno se va preparando para la época pasiva, estando en la activa, pasando la pasiva, ahorrando, ya sea cual sea el método de ahorro o el sistema, pero guardar lo activo para lo pasivo. Y una de las senadoras que siempre está sobre este tema, está conversando, presenta indicaciones, proyecto, es la senadora Jiménez Rencón, que está con nosotros esta noche. Senadora, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches a ti, Matías. A ver, hay dos temas reinteresantes. Uno, la presentación de un proyecto, que modifica el decreto de ley 3500, pero que solo hemos escuchado varias veces, pero ahora entiendo que ya está envasadito en un pack, en un proyecto. Y lo otro que quiero preguntarle, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo, es ese reportaje de la tercera, en el cual señalaban que usted tenía algunos vínculos con Fleissia y Forrado, que es interesante que con tiempo, le gracias a este espacio, usted pueda explicarnos y hacer todos sus descargos. Partamos por el proyecto de ley que acaba de presentar. Este es un tema que venimos conversando muchas veces, lo hemos conversado contigo, de hecho, en más de una oportunidad en el programa. Nosotros le habíamos presentado este tema a la Ministra del Trabajo, al Ministro de Hacienda, y finalmente, a raíz de que no se escucha nada desde el otro lado, decidimos con Patricio Basso transformarlo, y mi equipo de asesoría legislativa, transformarlo en un proyecto de ley. Sabemos que en estas materias la iniciativa la tiene exclusivamente el Presidente de la República, por lo tanto, como es un proyecto que he presentado al Senado a ser declarado inadmisible, decidimos ir a dejárselo al Presidente para que lo estudie, lo considere y lo haga suyo. Nosotros, y voy a hacer un preámbulo, en marzo de este año presentamos el proyecto de ley del retiro del 10% de pensiones, sabíamos que era inadmisible, pedimos el patrocinio del Ejecutivo, no nos escuchó, y los diputados finalmente presentaron la reforma constitucional, que se transformó después en el primer retiro del 10%, y cuando vino el segundo, el gobierno reaccionó e hizo un proyecto de ley. Bueno, nosotros ahora quisimos evitar todo este caminar, y fuimos y le llevamos el proyecto de ley al Presidente, el proyecto de ley que es lo que dice básicamente... Un segundo, Senadora, para seguir, pero no detenerme en algo que siento yo que descontraver, cabe la posibilidad de que si el gobierno no lo hace suyo, dado que tienen la prerrogativa o la facultad exclusiva de hacerlo en esta materia, ¿usted podría iniciar el camino que inició el 10% en su momento? ¿Decir de alguna reforma a la Constitución para que se haga una modificación del tipo que usted nos va a explicar? Bueno, hoy día el diputado Silber lo dijo derechamente, si el gobierno no reacciona, ellos van a tomar esto y van a avanzar, porque hoy día necesitamos una reforma urgente, una ley corta, más allá de la reforma estructural al sistema de pensiones. ¿Y qué es lo que nosotros hemos estudiado, calculado, visto, y además lo hemos llevado a los números? Que hoy día nuestros pensionados en la modalidad de retiro programado, que fallecieron en el 2019, tenían en sus cuentas de capitalización individual el 70% de lo que tenían ahorrado cuando se jubilaron. Vale decir, solo gastaron el 30% de esa plata. ¿Qué significa eso, Matías? Que vivieron su vida de vejez, su vida de pensionados con unas pensiones miserables. Y el 70% de ese ahorro no lo ocuparon. Lo que parece de verdad increíble, las platas ahorradas para pensiones son para pensión, no para una herencia. Los países de la OECD, la gran mayoría, lo que hacen con la plata del ahorro de las pensiones son pagar pensiones y no dejar herencia. Entonces, revisado el tema, he hecho las estimaciones, nosotros creemos que, primero, los ahorros tienen que ir a pago de pensiones en un 100%. que para que ese ahorro rinda efectivamente, tiene que hacerse una estimación que haga que no sobren recursos ni que falten. Y para eso se necesita un panel de expertos que calcule cuál es la tasa de interés técnico que tienen que tener este cálculo. dado que la esperanza de vida en el sector... Estamos hablando y dando, por supuesto, que la gente que nos escucha todas sabe de qué hablamos y creo que ahí le estamos dando la espalda a muchos telespectadores. Tiene que ver con que la esperanza de vida de los chilenos hombres es de 85 años y el de las mujeres es de 90 años. Me corrige detalles, pero por ahí va la mano. ¿No es así? Y lo que sea... Vamos, sí. En línea general, sí. El retiro programado es que hemos jubilado a los 65, hombres 85, son 20 años, pero hay también hombres que viven hasta los 100, 102, hay una probabilidad mucho más chica porque 85 debiera ser en promedio. ¿No es así? Entonces se calcula con un porcentaje hasta los 85 y otro porcentaje para que la gente de los 85 no se haya gastado toda su plata. Y las mujeres lo mismo, pero en los 90 años. Eso es la tabla de mortalidad que se calcula. ¿No es así? Es la tabla de mortalidad que tiene una esperanza más allá de la que es real hoy día en nuestro país de acuerdo a los datos del INE y del propio registro civil que consigna las muertes de hombres y mujeres en Chile y que hace que se haga, tal como tú lo dices muy bien, se haga una proyección más allá ¿no es cierto? En el evento de que pueda sobrevivir a la expectativa de vida para que tenga una pensión con un pago de, ¿no es cierto? su pensión valga la redundancia. ¿Qué es lo que ocurre? Y ese es el punto que en los datos del año 2019 los que murieron en el 2019 solo habían ocupado un 30% de lo ahorrado al momento de pensionarse. En promedio y el 70% quedó ahí. En promedio los muertos del 2019 hombres y mujeres se quedaron en sus cuentas individuales con un 70% sin usar que naturalmente fue para sus familiares no es que quedara para el Estado en la modalidad de retiro programado porque a raíz del 10% la ciudadanía ha ido entendiendo perfectamente cuáles son las modalidades quienes tienen derecho quienes no tienen derecho entonces en los que mantienen su dinero en sus cuentas y se les paga una pensión de retiro programado eso es lo que está ocurriendo. Oye, senador, ¿y esa cifra es oficial? ¿70% de los recursos de las personas quedaron sin ser realizados? En promedio. En promedio. Sí, en promedio. Se entiende. Esa cifra yo no la conocía. Y es bueno decirlo esto ocurre por la combinación de tres factores. Uno, la tabla de mortalidad que es la que tú muy bien has explicado. Dos, la forma de calcular la tasa de interés técnico del retiro programado vale decir cuánta es la rentabilidad que dan los fondos que siempre ha sido en el último tiempo mayor que la que se proyectó. Y tres, el factor de ajuste que es una cantidad de dinero que todos los años se le saca al pensionado y se ahorra en la eventualidad que se vaya a morir para que tenga un colchón. El problema es que cuando se calcula la pensión del año siguiente no se vuelve a sumar esa cantidad para recalcular sino que se va restando todos los años. Y eso hace que la pensión sea todo el tiempo más baja que lo que debería ser. Si estos tres factores se cambian, se reestructuran, eliminamos la tabla de mortalidad, tenemos que recalcular la tasa de interés técnico, nosotros proponemos quizá un panel de expertos el que lo haga, y tres, eliminamos este factor de ajuste, las pensiones del retiro programado suben inmediatamente. Eso es evidente porque si que yo me jubilo a los 65 y me sobran, perdón, ahorré 100, ese 100 se tiene que repartir en mi esperanza de vida y algo más por si la supero. Si yo la pongo en límite, si sabes Matías, tenemos 100 y lo vamos a dividir en los próximos 20 años que te tocan, perfecto, yo tengo obviamente cada año más plata que si me la dividen hasta los 110 años. El punto, senador Rancón, es que me gustaría saber en su proyecto cómo se soluciona el problema para aquellas personas que se gastan todo su plata, no se gastan plata de terceros, se gastan su plata entre la jubilación y los 85 años, hombres y hasta los 90 años mujeres y después tienen sobrevida y le pueden decir usted ya se gastó su plata. ¿Quién paga de ahí en adelante? Hay dos modalidades Matías para eso, nosotros no nos hacemos cargo de la solución definitiva porque creemos que es algo que hay que discutir, una es que sea con cargo al Estado a través de un aporte previsional solidario la PEMAS que hoy día esta PEMAS se paga de manera distinta porque se calcula la pensión de tal manera que si no logra un umbral el Estado pone una diferencia aquí nosotros estamos diciendo no, no pone, se le paga su pensión y si llega a sobrevivir se le pagaría esta pensión básica y la otra alternativa que la han estudiado varios dentro de ellos los ex superintendentes Solange Pertz y Guillermo Larraín que es un seguro de sobrevivir seguro de la cuarta edad que le llaman o de cuarta edad etcétera o sea y cualquiera de las dos modalidades son modalidades que se pueden estudiar que tienen un costo bastante menor que el que hoy día está pagando el Estado por el complemento a la pensión que es bajísima entonces ¿qué es lo que decimos nosotros? no podemos condenar a la ciudadanía a tener malas pensiones bajas pensiones si tiene los ahorros el cotizante por esta extensión de la vida más allá de lo que está ocurriendo en la realidad por la forma que se calcula la tasa de interés técnico y además por el factor de ajuste creemos que no corresponde lo que sí tenemos que ser franco con la gente decirle hoy ok su plata se va a vivir solo hasta los 85 años después tenemos que conseguir que el Estado se ponga o buscar una fórmula de un seguro que alguien tiene que pagarlo pero eso para el Estado usted me imagino que tienen calculado cuánto le va a costar el retiro del primer 10% me decía un técnico hoy día le cuesta al Estado por pilar solidario 3 mil millones de dólares y el segundo 10% otros 3 mil millones de dólares al año ¿cuánto le va a costar eventualmente terminar a los 85 y que después el Estado se haga cargo de nosotros? Mira yo a esta altura ya de la vida todos los cálculos que ponen encima de la mesa a título de inventario quiero verlos porque hoy día la estimación que hace el gobierno de la reforma de pensiones es mucho más cara que la estimación que nosotros hacemos de esta fórmula con el pago de una pensión de un aporte previsional de sobrevivencia y nosotros lo estimamos en 40,3 millones de dólares para el periodo que estamos indicando entonces yo Matías que no se sienten los expertos los matemáticos esto lo hemos trabajado con Patricio Aso que es doctor en matemáticas yo ya no me compro cualquier cosa estas son peleas eternas que hemos tenido siempre con la gente de la dirección de presupuesto pero estoy como Santo Tomás ver para creer que me muestren los cálculos porque pero ¿cuáles son los cálculos suyos? 40,3 millones de dólares en los próximos 10 años esta figura 40 millones de dólares al año al Estado todo esto para los próximos 10 años para el Estado y tendrías mucho mejor pensiones hoy día hoy día nosotros estamos en pensiones medias que tú las tienes que haber visto porque eres un estudioso de estos temas de 170 mil pesos aproximadamente la media por lo tanto este es un tema que es necesario revisar hasta el día de hoy Matías pese que hemos hablado con la ministra que hemos hablado con el ministro no tenemos números encima de la mesa que contrarresten esta propuesta y finalmente lo que hemos hecho es llevarla al presidente de la república para que él nos responda nos invite por cierto a conversarla él es un hombre de los números así que no es una persona que no sepa de estas cosas de hecho en el viaje que él me invitó a Israel Palestina y Japón hablamos de la tasa de interés técnico del retiro programado él no conocía el tema se sorprendió y de hecho dio instrucciones a los ministros y si tú miras lo que pasó desde ese viaje a la fecha hubo alzas en la forma de cálculo producto de lo que nosotros le indicamos entonces créeme que es un tema que hemos estudiado estamos dispuestos a contrastarla con los expertos Patricio Basso ha hecho un tremendo trabajo de verdad de lujo y queremos que discutamos este tema lo que sí está claro es que hoy día los números hablan y los números dicen que estamos pagando pensiones miserables y la gente se muere en la modalidad de retiro programado sin haber gastado todo el dinero que tenía ahora ok está claro en un trade off o sea o lo paga cada persona o lo que tiene su ahorro lo pagan menos años y después o con un seguro o el Estado y usted dice que son 40,3 millones de dólares al año a mí la cifra me parece súper chica pero yo no soy técnico así que me imagino que técnicos viendo le van a escribir y vamos a seguir discutiendo porque de eso se trata y pueden invitar a Patricio Basso les pueden mostrar los cálculos de verdad hemos trabajado duro en esto y creo Matías que no puede ser de verdad que no puede ser que la gente haga un tremendo esfuerzo toda la vida termine su vida activa se pensione con una pensión miserable se muera y quede plata que no usó eso creo que no esa plata que no se usa porque me preguntan dos auditores y qué pasa con esa plata que no se usó queda para la familia queda para la herencia queda para la familia y en los países de la OECD que les encanta a todos los economistas hablar de ellos las pensiones son para pensiones no para herencia o sea queda en un fondo de pensiones eso o sea en un fondo para todo queda en una pensión de sobrevivencia cuénteme cuénteme su versión del reportaje de la tercera que fue muy llamativo muy increíble porque la verdad que yo me acordé de los casos Corpesca me acordé del caso de que se le acusó que se le acusó a Pablo Longueira que todavía no se termina que se condenó al senador Orpis porque se acusaba ¿qué? a usted básicamente en ese reportaje que usted participaba con nexos con felices y forrados que recibía recibía textos de indicaciones y después en una comisión del Senado que el senador Conchumilla de su partido la dejó usted en reemplazo y dicho con las palabras del propio Conchumilla usted lo que hizo Jimena no corresponde intentó pasar una cuchufleta dijo su colega Conchumilla que puso una indicación que fue rechazada por el resto de los senadores que favorecía Felices y forrados del cual su hermano es abogado explíqueme su versión a ver no es un tema de versión es un tema que consta en las actas de la sesión primero la indicación se presentó antes segundo yo lamento que los colegas no lean y que no conozcan estos temas aquí hay una indicación que no era para Felices y forrados Felices y forrados una empresa financiera de asesoría financiera y la indicación era para los asesores previsionales institución que está legislada desde el año 2008 en nuestro país que están regulados pero que a raíz de todo lo que vivió la pandemia a raíz de lo que han hecho en el tema del retiro del 10% nos hicieron una presentación pero estamos trabajando con ello y llevamos no sé si cuatro reuniones algunas previas otras posteriores a esa comisión y nada tiene que ver con Felices y forrados la verdad es que poco le sirve a Felices y forrados la indicación por no decir que no le sirve derechamente pero por qué financieras ellos no intermedian ellos sencillamente hacen consejos no son intermediadores financieros Felices y forrados no son asesores previsionales Matías ellos lo que hacen es dar recomendaciones masivas de cambios de fondo nada tiene que ver con la asesoría pago tres lucas y me aconsejan y me asesoran no te aconsejan ni te asesoran hay una plataforma yo no la tengo no la uso ni tengo nada que ver con Felices y forrados que es bien distinto a lo que hacen los asesores previsionales que tienen una asesoría personalizada a ti en el tema de los manejos de fondo el que sea mío sea general no cambia el que sea un asesor el que me dé un consejo a mí es un asesor no lo que pasa es que los asesores previsionales son una figura legal existente y eso es importante para todos los que quieren opinar de este tema que lo sepan se creó el año 2008 hay toda una polémica que a mí me impacta que la tercera con su reportaje todavía no investigue tú sabes que desde el 2008 a la fecha los asesores previsionales pueden asesorar a la persona al trabajador que se va a pensionar para que tome o una renta vitalicia o una la modalidad de retiro programado y si toman retiro programado le emiten una boleta a él y si la persona toma una renta vitalicia le emiten la boleta a la compañía de seguro ¿tú sabes con qué dinero se paga ambas asesorías? no no lo sé se paga con los dineros del trabajador del cotizante y el servicio de impuestos internos dijo que eso era un gasto del afiliado no de la compañía de seguro hasta el día de hoy el superintendente no ha hecho nada y resulta que esas boletas van a gasto de la compañía de seguro con plata de los trabajadores entonces a mí la verdad es que me sorprende que la tercera haya hecho un reportaje de esa magnitud sin ningún elemento de juicio ninguno haciendo una acusación respecto de algo que es absolutamente mentiroso y de lo cual no tiene ningún antecedente yo no tengo ningún vínculo con FIF no uso la plataforma de FIF no asesoro a FIF y resulta que la indicación no era para FIF era para los asesores previsionales y el senador Buenchumilla usa una expresión lamentable a mi juicio más aún cuando la indicación se presentó antes de la sesión no fue metida de mala manera y si uno la lee y la lee completa va a entender que nada tiene que ver con Felicidad No podrá restringirse la asesoría previsional sea gratuita remunerada para efectos del retiro de fondos de pensiones que la disposición transitoria de esta constitución establezca Exactamente no sé cómo FIF podría beneficiarse de esa indicación ¿Por qué Gino Lorenzini el dueño fundador y líder de Felicidad Forrado en este reportaje aparecen audios aparecen textos donde dicen la mencionan a usted como disculpe la batudez veamos la Jimena cómo va a hacer tal o cual cosa tratándola como una familiaridad que parecía que hubiese un vínculo ¿Usted lo conoce? ¿Ha estado con él? ¿Se ha juntado con él? Matías primero yo me leí el reportaje completo no hay ningún antecedente de verdad cierto en el reportaje segundo no es él el que dice algo así sino que un señor que no conozco no me acuerdo ni siquiera el nombre que dice que me preparó una indicación o un proyecto de ley no tengo idea quién es ni qué proyecto de ley me puedo haber preparado los proyectos de ley yo los veo los trabajo con mis asesores dentro de ellos está Patricio Basso a Don Orem completamente Álvaro Gallegos Maximiliano Bobada y dos personas que me asisten permanentemente en todos los temas ¿Ninuno de ellos tiene vínculo con nadie? Creo que son graves Sí, no, claro son graves por eso que este espacio me quería que usted contara cuál era su versión al respecto Yo estoy tranquila absolutamente tranquila creo que toda mi vida ha sido de cara a la ciudadanía me opuse a la ley de pesca me opuse a la licitación del litio en manos de Soquimich es más presenté un recurso de nulidad y lo echamos abajo en el primer gobierno del Sebastián Piñera me he jugado por el tema de los transgénicos de los pesticidas peligrosos me opuse a la fusión de papel de la FP donde yo fui directora y de la FP que significó que terminó saliendo el gobierno te puedo hacer una larga lista de mis conductas por lo tanto estoy absolutamente tranquilo Usted dice el artículo también que en un momento usted hizo una suerte de lobby para que Gino Lorenzini fuese recibido por la presidenta Bachelet en la moneda No, no, no yo no he hecho ningún lobby yo era ministra del trabajo y gestionamos todas las audiencias yo gestioné todas las audiencias de la presidenta con todos los que opinaban en esta materia Mecina de No Más FP Ricardo Elmas Sábal de Aquí la Gente Gino Lorenzini de Felice y Forrado ¿En calidad de qué? Gino Lorenzini ¿En calidad de qué? ¿Usted lo llevó o lo invitó a esa reunión con la presidenta Bachelet? era un actor y sigue siendo un actor que tiene opinión que ha hecho un estudio histórico de todas las modificaciones al sistema de pensiones Gino Lorenzini como Mecina como Ormas Sábal como todos los actores que han opinado en esta materia y creo que corresponde que las autoridades escuchemos a todos los que tienen algo que decir las opiniones no son exclusivas de algunos grupos Y el que su hermano sea el abogado de Gino Lorenzini ¿De verdad usted no lo sabía hasta que lo leyó en la tercera? ¿No tenía idea nunca? No, no lo sabía se lo pregunté obviamente me enteré ahora es asesor entiendo desde enero de este año y créeme que yo no ando preocupada ni preguntándole a mis hermanos qué es lo que hacen o no hacen no soy ni la mamá ni la abuela de ellos y creo que están grandes como para rendir y además parece si el que presidente de su partido fue Chahín haya sido abogado de Felice y Forrado y haya alegado en representación de él ¿Usted tampoco lo sabía? No lo sabía me enteré por el famoso reportaje pero insisto yo no puedo saber todo lo que hacen otros en las materias de sus ámbitos profesionales y creo además Matías y me preocupa que hay un machismo respecto de ese reportaje en orden a descalificar mi trayectoria mi independencia mi manejo en estos temas yo no necesito a terceros para opinar ni en este ni en ningún otro tema y creo que mi trayectoria es vasta y conocida por todos y por todo y por último la relación ¿hay alguna relación familiar entre su asesor directo de esta materia Patricio Basso y Gino Lorenzini que es Lorenzini Basso o es un alcance de apellido solamente? Que yo sepa ninguna Gimena Rencón no tiene nada que ver créeme que no es bueno preguntarlo para que un académico matemático sé su trayectoria increíble sé su trayectoria y no sé si son parientes o no son parientes créeme ya está bien Gimena Rencón como siempre muchas gracias por atendernos que esté muy bien muchas gracias a ustedes buenas noches chau hacemos una pausa y ya volvemos en Vida Pública espérenos Ya volvemos con Vida Pública con el auspicio de Tepillé no sea usted de la próxima víctima De vuelta en Vida Pública y tomamos contacto con el diputado de Renocimiento Nacional Sebastián Torrealba que además es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana diputado muy buenas noches gracias por recibirnos Hola Matías ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muchas gracias muy buenas noches a ver partir por el tema de este proyecto que plantea el gobierno para tratar de hacer un quiebre en la tendencia que venimos hace mucho tiempo observando en estas asociaciones ilícitas delictuales que operan de alguna manera es mucho ponerle color decir que de manera impune no, no hay impunidad o hay Estado de Derecho operen los tribunales pero a ojos de un ciudadano operan con más facilidades de las que uno quisiera y me gustaría saber por qué es así o si estoy equivocado en la apreciación y qué se puede hacer para mejorar esta violencia que de alguna manera parece ser encrechendo en algunos momentos ¿qué le parece este proyecto del presidente? Bueno Matías yo creo que este es un proyecto que evidentemente lo que hace es que complementa lo que ya está en el Congreso con respecto al combate contra el crimen organizado y el narcotráfico crea dos tipos de asociación nueva recordemos que la asociación ilícita está dentro del código penal desde el año 1800 y tanto 1874 para ser específico y crea dos asociaciones una asociación delictiva y una asociación criminal que finalmente lo que hace es sancionar con penas muy duras a quienes formen ese tipo de asociaciones con objetivos delictivos y criminales ahora yo creo que este proyecto lo que hace finalmente es que como te dije complementa lo que ya hay en el Congreso en el Congreso creo que hay tres proyectos que son claves para la situación que estamos viviendo que como tú lo decías es una situación de preocupación que tiene que ver el primer proyecto es un proyecto que ya lleva estamos en discusión en la Comisión de Constitución que es el proyecto de narcotráfico y crimen organizado el proyecto de inteligencia que es otro proyecto que lleva mucho tiempo en el Congreso y el proyecto de ley antiterrorista dentro de otras iniciativas que están dentro del Congreso y que lamentablemente a mi juicio el Congreso se ha demorado demasiado en tener en legislar sobre ella yo soy parte del Congreso y por lo tanto soy parte de los culpables de eso pero aquí la verdad es que este proyecto lo que viene a hacer es a complementar una materia de proyectos para hacerlo a nivel de comprensión nuestra que somos ciudadanos no expertos en materia legislativa ni menos en materia de derecho viene a complementar en qué en sentido práctico qué le aporta lo nuevo a este código penal que es del siglo XIX qué es lo nuevo que a nosotros nos haga sentido ahora básicamente el crear estos dos tipos de asociaciones criminales y delictuales y eso qué implica qué significa que en vez de una haya dos tipos de asociaciones penales para qué beneficia esto en el trato o en el enfrentamiento a la delincuencia primero beneficia a la investigación es decir cuando hay una asociación criminal o una asociación delictiva como está establecido en este proyecto genera algunas atribuciones para que se pueda investigar más rápidamente ahora lo que te quiero decir Matías es que esta no es la única iniciativa que está presentada en el Congreso la ley de crimen organizado y narcotráfico que estamos viendo hoy día en la Comisión de Constitución es una ley que es urgente aprobarla porque lo que hace esa ley Matías es básicamente el cortar el flujo de dinero y otras cosas con respecto al narcotráfico aquí hay muchas formas de o del crimen organizado aquí hay muchas formas de atacarlo no hay una bala de plata pero yo creo que es importante hoy día cortar el flujo de dinero a los narcotraficantes y a los que tienen este tipo de organizaciones para que finalmente no puedan computar los proyectos que en cuestión que hacen para cortarle el flujo porque suena muy razonable cortemos el flujo de financiamiento con lo cual pagan a todas estas organizaciones a los soldados a los grupos de apoyo a la cobertura social que prestan y se transforman en los Robin Hood bueno este proyecto que usted hace mención en que permite cortar el flujo de recursos a los narcotraficantes bueno dos cosas Matías la primera que son las dos son indicaciones mías viene un poco de cerca no importa si son buenas son indicaciones mías la primera tiene que ver con sancionar el micro lavado de dinero hoy día hay muchas personas que son soldados de los narcotraficantes que reciben dinero en efectivo y que lo envían en pequeños giros varias veces a la semana a países extranjeros que es lo que se está haciendo que esos recursos que provienen de la venta de droga y por lo tanto de un tema ilegal se lave a través de giros de dinero a otro país esos son millones de dólares Matías los que se lavan semanalmente en nuestro país y eso hay que cortarlo de raíz y la segunda cosa Matías es que hoy día es muy difícil el quitarle los bienes a los narcotraficantes los narcotraficantes tienen muchísimos bienes de alto valor pero el peso de la prueba la tiene el Estado en este caso que tiene que probar que esos eventos vienen de un origen ilegal lo que hay que hacer es que eso es al revés el narcotraficante o a quien le fueron requisados esos bienes mezclados con dinero en efectivo drogas y armas tienen que comprobar de dónde viene esos bienes y por lo tanto el Estado lo que tiene que hacer es requisarlos y cortarle el flujo de dinero y financiamiento pero me imagino que una vez que pruebe de que esa persona ha participado en el narcotráfico él tenga que explicar cómo compró sus bienes pero primero hay que probar qué es un narcotraficante porque de lo contrario puede ser muy injusta la aplicación de esa ley a cualquiera podría preguntarle a usted a mí al que nos está viendo cómo compró usted ese auto uno podría decirle bueno con mi trabajo era que no él podría decir lo mismo hay que probarle me imagino antes qué es un narcotraficante esto proviene esto proviene Matías primero de una investigación te estoy dando este ejemplo una vez que la investigación ya está en curso y se hacen allanamientos en lugares donde se venden drogas entonces si las policías hacen un allanamiento encuentran drogas armas dinero efectivo autos de alta gama lo que tenemos que hacer para cambiar la legislación es que básicamente la persona que fue allanado de esos recursos tiene que explicar de dónde lo sacó hoy día la cosa es al revés el Estado tiene que explicar o tiene que demostrar que eso tiene un origen ilegal y luego lo otro que creo que es muy importante Matías es lo que te decía con respecto al micro lavado de activos ahí se mueven miles de millones de dólares que salen de nuestro país y que van a manos de organizaciones delictivas que están en el extranjero y que operan también aquí en Chile aquí no hay que tapárselo los ojos y no ver la realidad hoy día hay organizaciones en Chile que están actuando impunemente y tenemos que cortar de raíz ese problema que estamos teniendo hoy día en Chile porque finalmente Matías no podemos esperar a que el narcotráfico a que el crimen organizado ya se empiece a meter no solamente en las familias sino que también en las instituciones porque eso finalmente destruye un país eso es lo que le iba a preguntar a continuación los vínculos con la política hemos visto ya reportajes varios en comunes aquí en Santiago donde alcaldes tienen asesores cercanos que forman parte de clanes de narcotraficantes ¿cuántos de eso ustedes perciben que ha avanzado? si eso es un detalle o es una excepción o empieza a ser la norma ¿cuánto se ha metido en las instituciones por el poder corruptor que tiene el dinero del narcotráfico? bueno tenemos antecedentes como lo que tú dijiste Matías en el caso de San Ramón y espero de que esto no esté generalizado en otros lugares pero ya teniendo el caso de San Ramón Matías hay que cortarlo de raíz y por eso el proyecto de ley de narcotráfico crimen organizado la ley de inteligencia la ley de control de armas tienen una urgencia total en el Congreso y hoy día la verdad Matías es que yo veo de que el Congreso avanza a dos kilómetros por hora y los narcotraficantes y los delincuentes avanzan a mil kilómetros por hora y por lo tanto tenemos que ponerle más seriedad a eso no puede ser Matías por ejemplo de que la urgencia al proyecto de ley de terrorismo que está en el Senado se le haya vencido 51 veces su urgencia no puede ser que la ley de inteligencia que está en la Cámara de Diputados en la Comisión de Defensa se le haya vencido más de 25 veces su urgencia eso es no entender de que son normas y reglas que la necesitamos con urgencia con el fin de defender no solamente a la familia sino que también a la institucionalidad en nuestro país ¿por qué se vencen esas urgencias 51 y 25 veces respectivamente? ¿quién es responsable de eso? Bueno las urgencias de los proyectos de ley las pone el Ejecutivo ¿y para qué las pone el Ejecutivo? para que esos proyectos sean las prioridades legislativas en cada una de las comisiones y lamentablemente hemos visto una mala práctica en el Congreso Matías en donde las urgencias que tiene o que ha puesto el gobierno son pasadas a llevar por los presidentes de las comisiones y no son puestas en tabla los proyectos eso ha pasado en muchas ocasiones en el caso por ejemplo de la ley de inteligencia fueron tantas las indicaciones que metieron al proyecto casi un 50% de ellas inconstitucionales inadmisibles que finalmente el proyecto se hace imposible de poderlo discutir de buena forma lo que usted plantea es prácticamente como una triquiñuela para evitar que salga la nueva ley entonces lo que uno debiera entender es que hay alguien que está poniéndole palitos a la rueda para que los delincuentes tengan posibilidad de seguir delinquiendo así lo entiendo yo ¿quiénes son los que hacen eso? ¿por qué no lo denunciamos? ¿quién pone 20 indicaciones constitucionales para frenar el ritmo de una ley que supuestamente beneficia a los ciudadanos honestos de este país? yo no sé Matías si los que ponen esas indicaciones estarán defendiendo a alguien pero evidentemente demuestran con esas indicaciones con ese actuar de que no se quiere avanzar en un proyecto pero no es lo mismo lo que usted está diciendo que lo que digo yo alguien que no quiere que se avance ¿por qué no quiere que se avance? ¿cuál es el incentivo? a mí me encantaría saberlo Matías pero te voy a volver a meter dentro de la comisión de defensa donde está el proyecto de inteligencia fue tanto lo que se bloqueó ese proyecto Matías que el diputado Brito que era presidente de esa comisión del Frente Amplio fue censurado sacado de su cargo con votos de la oposición yo no sé a quienes defienden no tengo ni idea y tampoco es justo que lo apunte con el munteo pero hoy día esos proyectos no han avanzado porque se los han bloqueado a través de esta forma de hacer el trabajo legislativo que a mí no me parece y cuando usted le pregunta al diputado o diputada miembro de esa comisión que usted participa a un colega oye ¿por qué no seguimos avanzando? ¿qué le responden? que yo hay algo que me cuesta disculpe que debe ser la hora la edad no sé pero no entiendo qué es lo que pasa si usted le pregunta a una persona razonable como usted al lado le dice colega mujer o hombre ¿por qué no avanzamos? ¿por qué sigues poniendo esta indicación que es inconstitucional que va a trancar el ritmo legislativo? ¿qué le contestan? bueno la verdad es que lo que contestan es que el proyecto simplemente no les gusta que tiene que tiene muchos baches de que no hubo un proyecto perfecto y finalmente se niegan a discutir Matías yo no sé a quién defienden pero eso eso pasa Matías y es una ¿y sospecha? ¿y sospecha que defienden a alguien? no 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 tengo los antecedentes como para decirlo de manera seria Matías sería muy responsable de mi parte decir siempre que uno hace algo en la vida tiene un incentivo siempre lo que hace algo lo que usted y yo hacemos en la vida y todos no son porque se nos ocurren en momentos no son caprichos son incentivos yo voy para allá porque quiero tomar agua que hay ahí yo voy para acá porque me siento porque estoy cansado yo pongo una indicación porque creo que es mala la ley y la indicación es mejor siempre hay un incentivo ¿usted ve incentivos torcidos? ¿usted ve incentivos camuflados? eso es lo que quiero saber o sencillamente no hay acuerdo hay uno que era una ley blanca y uno que era una ley azul yo veo yo veo Matías de que hay incentivos para bloquear una agenda para que el gobierno no avance porque básicamente hay algunos en el Congreso Matías que ven el mundo entre blanco y negro o es a mi pinta o esta cuestión no avanza y la verdad es que eso no es lo que pasa la grieta la grieta que le llaman los argentinos claro entonces o es como yo creo que se tienen que hacer las cosas o no se avanza en absolutamente nada y eso Matías hay que hay que eliminarlo de raíz sobre todo en estos proyectos de seguridad ciudadana Matías que tienen que ver que también con la protección de las familias del Estado en donde tienen que haber acuerdos aquí Matías hay proyectos demasiado importantes como para ponerles cortapisas y ya llevamos mucho tiempo en eso hoy día Matías en la agenda de seguridad la pelota la tiene el Congreso los proyectos están presentados ya hace mucho rato ya se terminó la hora de los diagnósticos se terminó la hora de las discusiones de los bloqueos y aquí hay que ponerse de acuerdo para terminar con el narcotráfico y el crimen organizado en Chile Diputado Torrealba la pelota legislativa está naturalmente en el Congreso pero la pelota administrativa de las leyes que ya existen la gestión en seguridad no se puede hacer mejor con la ley existente vamos a suponer que los proyectos de ley que se aprueben van a ser mucho mejores pero con la ley actual no se puede hacer mejor no hay una autocrítica al gobierno evidentemente que sí Matías y aquí tiene que ver una autocrítica del gobierno se puede hacer mejor de todas maneras podemos tener más coordinación podemos tener más coordinación con los vecinos con el mundo político con las policías eso se puede hacer de todas maneras y es evidente que hay que hacer mejoras en ese espacio y eso es más fácil y eso cuando depende solo de quien administra el Estado es más fácil que ir a conseguir acuerdos políticos entonces ¿por qué a ustedes que son parlamentarios oficialistas no le exigen que esté tiqui taca toda la gestión que tenga que hacer en seguridad su gobierno para después exigirle a la oposición que en materia legislativa también se comporte así entonces uno que está afuera equidistante de oposición de gobierno uno dice aquí parece una pelea de políticos y nosotros sentados aquí y a veces muchas personas sufriendo la inseguridad de todos los días mientras hay peleas de ping-pong entre uno y otro exactamente Matías nosotros le hemos dicho al gobierno y le hemos hecho propuesta al gobierno para mejorar desde el punto de vista de la operación pero también desde el punto de vista legislativo el llamado que yo hago aquí Matías es al gobierno a poner mucha fuerza en la agenda de seguridad ciudadana en las operaciones diarias pero al mismo tiempo Matías al Congreso ya basta basta de ponerle portapisas a proyectos que son tan importantes para la gente eso Matías es inaceptable me queda un minuto vamos a poner un solo ejemplo Matías para que en el proyecto de narcotráfico y crimen organizado que estamos viendo en la Comisión de Constitución se le ingresaron indicaciones a ese proyecto que tienen que ver con la regularización de la cannabis medicinal ¿qué tiene que ver eso con respecto al narcotráfico y al crimen organizado cuando además hay un proyecto de cultivo seguro en el Senado? ese tipo de portapisas uno no las entiende Matías y yo creo que hoy día eso se tiene que acabar y tenemos que agarrar todos los proyectos que hay en el Congreso ponernos de acuerdo y echarle más adelante porque si no los narcotraficantes los delincuentes nos van a pasar por encima me queda un minuto diputado me queda un minuto y quiero llevarle un tema totalmente distinto para que no se confunda punto aparte ¿cómo está el rating dentro de RN con los dos precandidatos Sichel y Desbordes ¿cómo está el termómetro ahí? porque la encuesta que ha venido anoche pone a Sichel muy arriba ¿es lo que usted lee dentro de su partido que Sichel está ganando a Desbordes? no yo veo que hay una posición mayoritaria dentro del partido Matías por elegir a uno de los nuestros para la primaria de Chile Vamos Renovación Nacional tiene muchos líderes que pueden ejercer ese desafío y yo lo que espero Matías es que nos preocupemos realmente de lo importante que es el proceso constituyente la carrera presidencial ya vendrá luego del proceso constituyente porque ahí nos jugamos los próximos 50 años en nuestro país y creo que ahí tienen que estar todos los esfuerzos puestos y luego nos cuadraremos con aquel que represente mejor a nuestro sector para ir a la otra batalla que es la presidencial y que evidentemente se va a acelerar luego del proceso constitucional en abril que tengan muy buenas noches y gracias como siempre por recibirnos diputado Torrealba que esté bien gracias María chau buenas noches chau chau hacemos una pausa y ya volvemos en vida pública ¿Aumenta la delincuencia? Bueno, no graves robos evítelos con Tepille la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real Tepille protege 24-7 su empresa y también su hogar no sea usted la próxima víctima y contrateros en Tepille punto CL revisamos nuestro portal de noticias 24 horas punto CL ¿le parece? Bueno encabezada en este momento por el siguiente tema ahí está el gobierno el gobierno anuncia retroceso para cuatro comunas ojo del país a solo días del año 9 en la región de Antofagasta hay dos en la región de Aysén y una en la región del Maule Curicó Curicó que es la que retrocede más a uno es decir a confinamiento los que nos ven en el horizonte bueno una pena una lástima pero a cuidarse no queda más hacemos una pausa pausa y volvemos esperamos el nuevo Mi 10T ya disponible en Chile encuéntralo en los principales puntos de distribución y canales de retail dale poder a tus ideas con el nuevo smartphone flagship de Xiaomi con el poderoso chipset Snapdragon 865 y pantalla ultra fluido de 144 en 4 hercios revisamos la temperatura vamos en la región metropolitana en este momento el termómetro indica que hay 18 grados con tres décimas y que para mañana y pasado en esta misma región va a haber cielos despejados ambos días martes y miércoles con máximos promovores de 29 y 30 grados prepárese para los días que vienen porque son de mucho calor revisamos otras regiones del país por favor Puerto Mont región de los lagos muy golpeados por el COVID muy golpeados le ha costado mucho levantarse a Puerto Mont es difícil por la actividad económica que allí se vive es difícil parar las salmoneras que mueven mucho porque son alimentación entonces hay mucho movimiento allí la pesca y bueno pero llevan mucho tiempo con confinamientos muy difíciles muy duros y con niveles de casos activos altísimos en Puerto Mont mañana tendrán chubascos y una máxima probable de 17 grados en el norte de Chile acá en la región de Coquimbo en Vicuña tendrán cielo despejado y una máxima probable de 28 grados hoy despedimos vía pública recordando el legado de Armando Manzanero quien se puso frente al piano y compuso más de 400 temas en sus 70 años de trayectoria en la industria musical no solo destacó como autor pianista cantante productor ejecutivo discográfico naturalmente fue también presidente de la sociedad de autores y compositores de su país de México Manzanero tuvo un estrecho vínculo con nuestro país con el festival de Viña que estuvo varias veces estuvo en estelar desde televisión tuvo cercanía con artistas chilenos que se relacionó quizás uno de los momentos más extraordinarios que recordamos están aquí en este video que usted ve ocurrió en el 98 en el estelar de este canal tal para cual animado por César Antonio Santis donde junto a su piano interpretó La Conquista uno de los clásicos de los Jaivas luego se le unió la banda completa y todos cantaron Hijos de la Tierra ni más ni menos con los Jaivas y Manzanero que conjunto nos despedimos hoy aquí en Vía Pública muy buenas noches y gracias por venir y y y y y y y Gracias por ver el video.